Mami 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 Già Doi Mami Cruze i To veil Gracias a todos por estar aquí, soy la maestra de la Universidad Campos, ya me están presentando, gracias. Es un honor estar aquí y compartir el esfuerzo de alumnos, profesores, bueno, de la familia también para estar en esta muestra de talleres culturales. ¿Ya estamos bien? ¿Los gritos por allá? ¿Se siguen escuchando? Gracias. A lo largo del semestre, este esfuerzo que han hecho, pues es lo que hoy vamos a presenciar, pues bueno, sin más ni más, les pido por favor que una vez iniciado el espectáculo, no salgan por respeto al esfuerzo que están haciendo las bailarinas. Vamos a iniciar presentando el taller de danza dirigido por la maestra Roxana Castillo, para quien pido un fuertísimo aplauso. Muchas gracias. ¡Gracias! Una de las más intereses. ¡Gracias! ¡Gracias! Una de las más intereses. ¡Gracias! 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 ... ¡Suscríbete! 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 y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pegao! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos, gritos y chiflidos con estos bailarinos, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! La fotografía a lo largo del tiempo ha sido una expresión artística que ha perdurado y que ha evolucionado. En esta ocasión vamos a presentarles el esfuerzo y el logro que tuvo al dirigir este taller el maestro Amaury López Mancer. Les pido un fuerte aplauso por favor para poder ver este video. ¡Gracias! 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 If we're looking down on the day of another dream Oh, what about calling you, there's the man I see Just looking out on the day, close to me When you close to me Just looking out on the day, close to me Just looking out on the day, close to me Just looking out on the day, close to me Shhhhhh ¡Gracias! 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 La Dirección de Desarrollo Estudiantil y la licenciada Patricia Piquén Guitart, junto con todas las personas que conformamos los talleres culturales, agradecemos a Salvador Ayala, que es encarga de la iluminación y el sonido. Un aplauso fuerte, por favor. Y al ingeniero Juan Manuel Cervantes, que se encarga del montaje, ya que sin su apoyo, pues esta muestra no sería posible y el talento de estas bailarinas y de todos los chicos que están formando estos talleres, pues no sería tan, tan, pues tan, tan mostrado, ¿no? Tan... Bien. Un aplauso, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bien, la creatividad es una actividad que acompaña al ser humano a lo largo de toda su vida. Y he tenido la oportunidad de compartir ya durante dos años el taller de desarrollo de la creatividad. Y vamos a ver ahorita un pequeñísimo adelanto, una prueba de las actividades y de los proyectos que hicieron los alumnos del taller de desarrollo de la creatividad, para los cuales pido un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Una oportunidad. ¡Gracias! Hacer cosas creative, con escenarias en ningún месте, en lo que es el plan Ahma. ¡Es para trabajar y interactuar entre los otros! La verdad es una clase muy interesante. La creatividad es eso, es crear cosas dinámicas, pones a trabajar tu cerebro, los engrandes de tu cerebro. Hicimos diferentes actividades. Trabajos, juegos, proyectos, dibujos, formar figuras a base de puntos a pesar de que estuvieran cambiadas en posición. Tuvo la papiroflexia, las mandalas, tuvieron algunos juegos de mesa. ¡Gracias! ¡Wow! Cada quien daba a conocer quién es a la base de tus proyectos, mis proyectos, es una clase de yoga. Es un cuento y el otro romántico es tanto triste como feliz. Es un tubo de mesa llamado el probador. Se llamó Tiempo Libre, cómico, para entender al público, más que nada. Era un programa de la sopa, de la sopa de mí, algo así parecido. Una experiencia muy divertida. Fue también algo muy importante que lo estamos haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias, gracias a todos por su apoyo vamos a pasar los invitamos a la inauguración que está en la parte del tercer piso de artesanías dirigido por la marcha Leticia de la Paz de dibujo y pintura dirigido por la maestra Dorit y de fotografía lo que vimos fue fotografía digital vamos a ver ahora fotografía análoga con el maestro Amaury López Muchas gracias, muchas gracias Buenas tardes en nombre del doctor Alejandro Gets Manero del ingeniero Alejandro Elizondo de mis compañeros los maestros talleristas en nombre mío le damos la más cordial bienvenida a estas exposiciones esperemos que ustedes lo disfruten y para los que me conocen no voy a hablar mucho si no procedemos a romper el listón y la exposición queda inaugurada ¡Uno, dos, üç! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.